Se ve ahí, parece un robot que está andando. Y lo que está pasando en el mundo, en general, en Estados Unidos, en particular, es muy preocupante. Estados Unidos es un país que nos preocupa a todos, porque es una gran potencia aliada de Europa y lo que pasa en Estados Unidos afecta a todo el mundo, especialmente... Yo voy a hacer una pregunta, vamos a ser concretos. ¿Usted cree que Joe Biden tiene un doble? ¿Sí o no? Yo no puedo afirmar, hombre, es que es muy difícil... Pero sí ve que se mueve como un robot. Se ve un poquito como un robot. La única cosa que las declaraciones de Biden en los últimos días muestra que es verdad que ha perdido muchísimo de sus facultades. Sí, es una demencia senil muy avanzada, el pobre hombre. Y este muestra también que está abriendo el camino para dimitirse y que sube su vicepresidenta Harris al poder. Y eso es lo que quiere. Pero el otro día dijo el hombre Ivo Petit que todavía no puede la señora Kamala Harris coger el cargo porque no se han pasado los tiempos ni los protocolos necesarios para esto. Pero es que claro, este hombre no aguanta más. Están aguantando poco a poco, pero todas estas declaraciones se les está diciendo, Biden es que se muestra que es una persona que no está en su cabal. Porque decir que Putin es un asesino, ¿de qué va? Además, si lo dice este Trump, los periódicos y todo el mundo se levantan contra Trump y lo insultan y lo dicen de todo. Y Biden no ha salido nada.